Las ventajas sobre la utilización de los mercados a término de granos es el tema que desarrolla a continuación el contador Mauricio Kidonakis, que pertenece a la cooperativa Guillermo Lehmann. Sí, por supuesto, esto es lo que recomendamos desde la mesa estratégica de cereales de la cooperativa Guillermo Lehmann a todos los productores que nos confían la producción y la comercialización de su producción de granos. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que a la porción que un productor decide vender de manera anticipada, calzar, adicionar, juntar esa venta, adicionarla con estrategias de cobertura de riesgo-precio. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar sobre riesgos climáticos, riesgos productivos, pero lo que estamos tratando de hacer llegar cada vez a todos nuestros productores y las personas con las que interactuamos es justamente la cobertura para el riesgo-precio. Cada uno de nuestros commodities, cada uno de nuestros cereales tiene un riesgo-precio en cada una de sus posiciones en las cuales el mundo y gran parte de Argentina también nos van marcando la escala de precios. Entonces, lo que nosotros decimos es, a la venta futura adicionarle una cobertura a la suba. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con coberturas en donde, si bien uno está vendiendo futuro y falta para llegar a ese momento, en el mercado puede suceder cualquier variación de precios, tanto para la alza como para la baja. Entonces, estar calzado con una venta futura ya me asegura un piso. Pero, ¿qué pasa si cuando yo entrego ese grano, ese grano está cotizando por arriba de ese piso? Bueno, mediante una estrategia en donde podemos capturar parte de esa alza con una pequeña prima, nosotros aseguramos la venta que ya estaba dada de antemano y además parte de la cobertura a la suba para mejorar el precio de venta en ese momento. Nosotros hoy estamos trabajando con coberturas a la suba, a la baja, con primas en cuotas, con diferimiento de pago, porque muchas veces nos encontrábamos con la realidad de que el productor, al ser una póliza de seguro, similar a una póliza de seguro, ese costo había que afrontarlo en un momento único, todo junto. Bueno, estamos trabajando con herramientas en donde se puede diferir justamente ese costo e ir licuándolo durante la vigencia de la herramienta. Estamos trabajando con herramientas acumuladores que justamente mediante ingeniería matemática financiera, las herramientas nos van ponderando los distintos márgenes de precio, las distintas posiciones y nos van capturando buenos valores en función de lo que el productor decide como buen valor. Acá es clave para saber a qué valor vender y qué cobertura adicionar, es clave tener los márgenes agropecuarios, los márgenes del productor. Ese número interno en donde yo sé si gano a partir de tal número o recupero los gastos y los costos invertidos en la producción, es necesario tenerlo bien fino para saber a partir de qué momento yo gano o no en un posicionamiento futuro de granos. Mauricio, hablábamos recién que esto tiene un costo, por supuesto, pero muchas veces por no tomar estas coberturas el productor termina vendiendo a menos precios y que si hubiera tenido la cobertura hubiera ganado mucha plata, no perdido, es decir, se paga solo en definitiva, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El hecho de no cubrirse ante una potencial alza implica que no estoy jugando ese partido si el precio se dispara. Acá volvemos a remarcar la importancia de justamente los factores internacionales, porque uno puede estar pensando en la realidad del productor, en la realidad de la zona y en la realidad del país, pero acá hay cuestiones internacionales que de pronto pueden hacer una escalada de precios y yo por no haber tenido un pequeño costo, un pequeño gasto de aseguramiento, me lo puedo estar perdiendo de capturar y de tener un mejor valor en el momento de la cosecha y de la entrega de los granos. Entonces, para nosotros es clave trabajar de esa manera, para el productor también y desde la mesa de granos lo que hacemos es asesorar la conveniencia entre costo de la herramienta y capital asegurado, por así decirlo, para tener una viabilidad y no estar tomando posiciones costosas que tal vez no van a rendir de la misma manera. Así que es clave saber tener esa relación entre costo o prima de la herramienta y la posible cobertura que me va a brindar. Amigos, hasta aquí llegó la propuesta de hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!